Egunon, buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa de presentación de los resultados del estudio monográfico que hemos realizado desde el Instituto de la Juventud. En cuanto a los comportamientos personales en la protección del medioambiente, entre las acciones más habituales de las y de los jóvenes navarros en su día a día se encuentra la reducción del uso de bolsas de plástico, ya que un 88% lleva su propia bolsa o carro de la compra de forma habitual. Otras prácticas que la juventud lleva a cabo de manera mayoritaria son, por ejemplo, la reducción del consumo de agua en el hogar, una acción que realiza habitualmente el 76,4% de las personas encuestadas, y, en un porcentaje similar, la reducción del consumo de energía en el domicilio. También el uso del transporte público de la bicicleta para el desplazamiento en sus propias localidades es otro de los comportamientos que adopta un porcentaje elevado de las personas encuestadas, en torno a un 71%, así como la utilización de puntos limpios con un porcentaje similar. Además, cuatro de cada diez jóvenes tienen en cuenta que los productos no tengan un empaquetado excesivo o innecesario, y en una proporción similar buscan comprar alimentos en envases que puedan ser reutilizables o eligen producto local o de proximidad, evitando así la huella ecológica derivada del transporte de mercancías. Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernua.